Reinaldo Mejía es víctima de agresión o fue víctima de agresión por choferes de transporte por aplicación en la colonia Campo Nuevo Zaragoza de Torreón. Solamente que la situación ocurrió en abril de este año y me causa curiosidad saber por qué hasta hoy. Reinaldo, buenos días. Buenos días. ¿Esto ocurrió cuándo, Reinaldo? El 14 de abril. El 14 de abril ocurrió. Sí. Ya está interpuesta la denuncia. Ya, ya. ¿Qué ocurrió ese 14 de abril? ¿Qué día era y qué hora era? ¿Te dirigías de dónde hacia dónde? Era sábado, casi domingo, era en las 3 de la mañana para el día de domingo. Yo estaba en la Alameda. ¿Qué edad tienes, Reinaldo? 19. 19, ok. Sí, yo estaba, este, iba de la Alameda hacia, ¿cómo se llama? Monterreal, más o menos por ahí. Entonces, nosotros, una amiga me había pedido el Uber. Entonces, este, viajamos. Entonces, cuando llegamos, antes de pedir el Uber nos había dado una tarifa. Y cuando llegamos, este, había cambiado la tarifa a 280, tal vez así. Sí. Entonces, nomás traíamos poquito. O sea, nomás traíamos lo que salía en la aplicación. Y ya llegando allá. Tú ibas en compañía de tu amiga. Sí, yo iba con mi amiga. ¿Quiénes viajaban? Tu amiga y tú, solamente. Sí. No, y otros dos amigos. ¿Hacia dónde iban? A la casa de mi amiga. Ya. Porque de ahí, pues, vivimos cerca. Entonces, ya habíamos llegado al destino y nomás traíamos 150 porque eso nos había salido en la aplicación. 150 aparecía en la aplicación. Entiendo que esa tarifa se tiene que respetar o no. O puede cambiar en el trayecto. No, es que se tiene que respetar, pero conforme llegas al destino cambia la tarifa. Entonces, ya cuando llegamos, este, le comentamos a la señorita que nomás traíamos esto. ¿Era una mujer la conductora de la unidad? De Uber, eh. ¿Era joven? No, ya tenía como 30 y algo años. Entonces, ya cuando llegamos, pues, le dijimos a la conductora que nomás traíamos este presupuesto, que si lo demás no nos pueden en el siguiente viaje. ¿Otra vez, perdóname? Que nomás traíamos un presupuesto. Porque había salido, digamos, en la aplicación, en la tarifa, había salido eso. Sí. Entonces, este, la conductora se negó. O sea, no quiso que lo restante se pasara al siguiente viaje. ¿A cuál viaje? O sea, si yo pedía otro, a mí me iba a incrementar, o sea, el sueldo. Bueno... Un Uber te da la opción de lo que te falte, se lo pueden cobrar al siguiente. Sí, a mí. Como una especie de crédito. No entiendo muy bien, pero ¿y luego, Reinaldo? Entonces, este, la conductora se negó a, pues, a eso, a la opción que le habíamos dado. Y, este, y dijo que le iba a hablar a la patrulla. Le dije, sí, está bien, aquí la esperamos. En ningún momento nos metimos ni... ¿Estaban tomando ustedes? ¿Habían tomado? Sí, pero ya se nos había pasado. O sea, no... ¿No se pusieron, este, impertinentes? No, de hecho, yo soy una persona que me gusta arreglar las cosas o resolverlas y hablarlas. Pero habías tomado, ¿cierto? Sí, pero ya se me había pasado. Ok. Entonces, este, nunca le habló a la poli. Le habló al grupo de conductores. ¿Nunca llegó a la policía? No, le marcó, pero le marcó a los conductores del grupo de WhatsApp que tienen ellos. Y en ese momento, cuando les marca, llegan como tres carros. Así, frenando, gachote. Me dijeron, ¿cómo que no quieras pagar amenazándome? Y el tercero que llegó, me llegó golpeando de una. Me tiró uno aquí. Entonces, yo traté de calmarlos porque no me gustan los problemas ni nada. ¿Y tus amigos dónde estaban, Reinaldo? Dos de ellos se habían metido al circuito a cargar el celular porque nos faltaba. Entonces, este, en ese momento yo le dije a mi amiga que consiguiera lo que nos faltaba. ¿Cuánto faltaba? Treinta pesos. ¿Había marcado 150? Sí. ¿Les cobraba 280? Sí. ¿Y traían ustedes 250 solamente? No, traíamos, sí, traíamos 130, 120. O sea, nos faltaban 30. ¿Para la tarifa que habían conseguido en...? Ciento, 150. Pero me dices que les cobraba al final del día 280 pesos. Sí, ya, cuando ya llegamos al destino. Ok. ¿Y luego? Y ya cuando empezaron a llegar los carros, el tercero pues me golpeó y empezaron a llegar más. Eran como 15 carros. El último que llegó, este, llegó con un bat y me llegó pegando aquí en la costilla. Entonces, en ese momento cuando él llega y me golpea, los 15 se me empiezan a acercar y ya pues mi opción pues ya fue salir corriendo. Entonces, cuando salí corriendo, la señora me gritó que traían carros, que ya no había escapatoria. Entonces, cuando salí corriendo tenía mucho miedo porque la neta sí me dio miedo. Ya. Pensé que... ¿Es papá? Sí. ¿Le pueden microfonar al papá para que entre y me explique? Porque no, no, no le captó muy bien a Reinaldo. ¿Te golpearon? No, 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 pero pónganle una silla, por favor. Reinaldo, ¿te golpearon cuántas personas? Fueron cuatro. Es que cuando iba corriendo me subí a la banqueta y traté de cruzar y uno de ellos me atropelló. Ven a ese para acá, con tu silla para que entre tu papá. Bueno. Se va a integrar a la entrevista el señor... Armando Mejía. Armando. Don Armando, buen día. Buenos días, sí. ¿Usted dónde estaba? ¿Estaba en casa? Con el micrófono arriba, por favor. ¿Estaba en casa? Sí, estábamos en casa. Me habló aproximadamente como a las cuatro de la mañana. Fuimos a recogerlo ahí por Monterreal. En el trayecto me fue explicando, estaba todo ensangrentado. No sabíamos el motivo, el por qué le habían pasado las cosas. Hasta cuando, ya con el paso del trayecto, nos fue explicando más o menos de cómo lo que había sucedido. Reinaldo me dice que en la aplicación, cuando estaban en la Alameda, salía 150 pesos, ya llegaron a Monterreal, la tarifa aumentó a 280, pero que le faltaban 30 pesos. Entonces, de 150 a 280, hay una diferencia que no son 30 pesos. Explíqueme, Armando. Sí, mire, lo que pasa es que, bueno, lo que me comenta mi hijo es que cuando uno pide un Uber, ahí le aparece cuánto sale el costo, y ya depende de uno si lo solicita o no. Entonces, en ese lapso, pues bueno, le salió 150. Entonces, ya la conductora, Zaira Velázquez, ya estando ahí en el domicilio donde fue, ya lo entregaron ahí, le cobró más. No sé si la señora... ¿Cuánto le cobró, sabe usted? Lo que nada más me dijo. ¿Cuánto te cobró en el lugar? ¿Cuándo llegaron ahí a Monterreal? 280. 280. ¿De dónde sale la diferencia de 30 pesos? Porque serían entonces 130 pesos lo que le tendrías que... Es que cuando nosotros pedimos el Uber, pues íbamos con el presupuesto que sale. De hecho, bueno, perdón. Perdón, ¿y luego? Pero aparte rodeó mucho la conductora. Lo que yo no entiendo es, si llegaron ustedes al lugar y le dijiste a tu amiga que entrara por 30 pesos, pero no eran 30 pesos, sino que eran 130 pesos. De 150 a 280 hay 150 pesos de diferencia, no 30. ¿Cierto, Reinaldo? Sí. O corrígeme. No, está bien, pero también le puedes hablar a Uber cuando te cambian el presupuesto. Puedes mandar mensaje y ellos te regresan lo que pagaste. Y no traías 30 pesos. Le comentaste que... ¿Por qué 30 y no 130? Eso es lo que me asalta la duda en este momento. ¿Por qué 30 y no 130, Reinaldo? Porque nosotros más íbamos a pagar lo que había salido en la aplicación desde un principio. Sí, lo entiendo perfecto. Es que me están tratando de explicar en el control room, pero bueno, me quedará claro un poco más adelante. Le ofrecieron la opción de pagamos 30 pesos o 100 pesos o lo que sea. Ella se negó siempre. Se negó. Y dijo que le iba a marcar la poli y nosotros no salimos corriendo. De hecho, íbamos a esperar a las autoridades, pero le marcó a los de su grupo y fueron cuando me golpearon. Sí, lo que ahí me comenta mi hijo es que él dio la cara. Él nunca corrió hasta cuando ya se sintió amenazado. Él dio la cara. Él le respondió a la señora. Aproximadamente, dice mi hijo, que como unos 15. ¿Cuándo usted llegó había gente? No, cuando yo llegué ya no había absolutamente nadie. Nada más lo venían sacando del circuito a mi hijo, los amigos con los que andaba y la novia que lo estaba acompañando ese día. Y nada más nos lo llevamos a la Cruz Roja. Me menciona mi hijo que él les trató de explicar a la conductora sobre lo del pago. Y se negó rotundamente hasta que le mandó a hablar a ese grupo donde ella estaba. ¿Qué es lo que piden, Armando, en estas situaciones? Es decir, ¿qué es lo que están solicitando? Cuando ya llegaron a la Cruz Roja, ¿qué diagnóstico le dieron de Reinaldo? Bueno, tuvo varias. Lo cosieron. Le cosieron sus dos rodillas. Aquí en la frente le cosieron. Tuvo fractura de tobillo. ¿Fractura de tobillo? Fractura de tobillo. ¿Por? Porque lo atropellaron. ¿Quién lo atropelló? Cuando salió corriendo. ¿30 pesos? Bueno, ¿130 o 150? ¿Sí cuesta una atropellada? Lo que pasa es que cuando mi hijo ya se sintió amenazado por todos los Uber, él salió corriendo. Y esta señora le dijo que con palabras antisonantes que lo iban a alcanzar. Y mi hijo salió corriendo y esquivó dos carros, así como me lo comentó él, y el tercero lo atropelló. Y ya él ya no pudo correr. Lo agarraron y lo empezaron a golpear, más aparte todavía uno de ellos que le dio un batazo, le robó su celular, le dijo que era como un abono del pago que no quiso realizar. O sea, prácticamente pues fueron unos delincuentes lo que, pues aparte de que lo golpearon, lo atropellaron y todavía lo robaron. Le robaron sus pertenencias. ¿Ya interpusieron la denuncia? Sí, ese mismo día interpusimos la denuncia al Ministerio Público. Ahorita, ya después de tres meses que llevamos ahorita batallando y todo, porque... ¿Qué es lo que piden, Armando? Armando es un hombre cierto, Armando. Sí, pedimos a las autoridades, pues que nos ayuden con nuestro caso y que, pues más que nada, justicia, justicia para mi hijo, porque a pesar de todo este problema, pues he conseguido dinero prestado para su operación, porque no lo operaron en el Seguro Social. Él tenía su Seguro Social, pues no lo operaron, lo dieron de alta porque no tenía, no había cama, no había quirófanos, duró dos días nada más internados en urgencias, no lo dieron de alta. Nos contactó Uber para la aseguradora, lo trataron en el Sanatorio Español y nos dieron la atención ahí, le estuvieron... ¿Uber respondió? Sí, Uber respondió, pero como pasajero, no por el problema, porque la muchacha que pidió el Uber, la amiga de mi hijo, que solicitó ese día el Uber, como pasajeros, pues tienen un seguro. Entonces, pues respondió por el, pues como pasajero y se le dieron la atención, pero ahí en el Sanatorio Español salía la operación en 485 mil pesos, que aquí tengo el documento, y Uber no cubría el total de la póliza de seguros de ahí de Uber. Entonces, este, nada más cubría 82 mil pesos, y lo que, las atenciones que tenía mi hijo, de la lavado del pie porque se le inflamó y no lo podían operar luego, luego, se tardó casi tres semanas para poderlo operar. Este, nada más tenían como 82 mil pesos de saldo, bueno, ahí, y no lo pudieron operar en el Sanatorio Español. Tuvimos que buscar otra opción porque en el Seguro Social nunca me hablaron para darme cita para la operación. Y, este, fue un navegar en el Seguro Social, en el Sanatorio, y tuvimos que, este, buscar los medios y conseguir dinero prestado. Este, se perdieron muchas cosas, empeñamos para poderlo operar. Este, la operación salió en 80 mil pesos, más todos los gastos que se ha derogado de Cruz Roja, de radiografías y medicamentos y todo eso. Todo esto que ha pasado y hemos vivido como familia nos ha tumbado mucho moralmente, económicamente, porque, pues, creo yo que nadie, nadie debió, o menos él, este, debe haber pagado esta situación que él vivió por, ni por 500, ni por mil pesos, ¿verdad? Creo que hay otras instancias, o la señorita o la señora de Uber debió haber visto, o a lo mejor no vio la magnitud de lo que pasó ahorita. Ella nada más pidió a lo mejor apoyo, este, pero, pues, no vio las instancias. Los audios son reveladores porque, eh, me parece que no es la forma en la que puede dirimirse un problema, otra vez, con esta nueva visión de derechos humanos, ok, Reinaldo no me quiere pagar porque es un servicio el que ella le brindó y haya ocurrido lo que haya ocurrido, Reinaldo no tenía para pagar en ese momento o le faltaba alguna cantidad, 30 o 130, no sé. Pero, en todo caso, pues, podemos llegar a otro acuerdo, si no es con los padres de familia hablarle, ¿usted se hubiera negado a pagar 130 pesos o 30 pesos o lo que fuera? No, no. Llegar al momento y pagar la situación que necesite. Dos, llamar a la autoridad para que dirima la situación, pero los audios sí están fuera de lugar totalmente porque hablan de, ya tenemos permiso, ¿permiso de quién? De la policía, que le dieron permiso. De hecho, eh, señor Ángel, este, nosotros todo eso, Ángel, este, ya tenemos, eh, todas esas evidencias las tiene el Ministerio Público, la licenciada Brenda Rodríguez, y nada más, de un mes para acá, de junio para acá, eh, ella me comentaba que la señora iba a resarcir el daño primeramente, iba a ser, se iba a hacer cargo de todo, que porque ella no conoce al grupo de WhatsApp, que no conoce a nadie, y este, y ya de un mes para acá me ha traído a vueltas y vueltas y vueltas. ¿Quién? La licenciada Brenda Rodríguez, del Ministerio Público, que es la que lleva en nuestro caso, este, ahorita, el lunes que me entrevistó, me dijo que la señora no consiguió un préstamo y que no tenía para pagarme, entonces yo le comenté, pues le dije, pues, que se vaya hasta las últimas instancias y pague con cárcel. ¿Verdad? Yo desconozco mucho de las leyes, pero, este, como son lesiones leves, pues, alcanza de tres a un año de cárcel y todavía más una multa, ¿verdad? Este... ¿Pero para qué quiere mandar a la cárcel a la conductora de Uber? Pues no, 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 que pague con cárcel, ¿verdad?, pero que simplemente se haga responsable del hecho que cometió. Ella, este, tiene un grado de participación muy grande porque ella no se imaginó la magnitud del problema que ocasionó, o que nos ocasionó tanto a él y a nosotros como familia, y lo único que pedimos y exigimos a las autoridades es justicia, ¿verdad?, justicia para mis hijos y que paguen ella o los responsables que hicieron todo el daño.